¿Quién llama a J.H. otra vez? Listo, ya lo llamo, pues, ya lo llamo, espere. Ahí lo estoy llamando, vamos a ver si contesta. ¡J.H.! ¡Aló! ¿Cómo estás, bro? Bien, bien, dime. Bro, ¿tú conoces a Herrera? Claro, ¿quién no va a conocer a Herrera, hombre? Es de... Más, es del novio que fue de Oficial Más. Sí, bro, te tengo una noticia. ¿Qué pasó? Tú viste que vos sacaste 77 de J.H. Sí. Él se enojó porque le sacaste la misma pista que él. Y, pues, tú tienes 14.000 oyentes en Spotify al mes y él tiene 13.000. Y él se enojó y te puso un tuit. ¿Y qué? ¿Y qué decía el tuit? Que las granolas de J.H. saben a mierda. Real, real, lo acabo de poner. Si quieres te mando foto. Y yo creo que te va a hacer una tiradera. Te aviso para que respondas rápido. No, Herrera está loco. Herrera está loco. Bro, pero yo lo único que sé es que... Yo te aviso como amigo rápido, ¿me entiendes? Antes de que te den otras informaciones falsas. ¿Y cómo aparece Herrera en Twitter? Aparece como Herrera barra baja gang la muerte kill. No, no, aparecía así, brother. No, pero Herrera está loco. Yo no le digo que... No, eso es mentira suya, hombre. Si Herrera me dio hasta permiso y todo para esa canción. No, pero de pronto enojó porque tú tienes más oyentes que él en Spotify. J.H., la industria de la música es así. Yo no tengo Spotify, pero es una persona que subió esa canción a ella y se le hizo viral. O sea, tu Spotify, que no es tu Spotify, tiene más viewers que el Spotify de Herrera. O sea, le estás tirando. No, no le estoy tirando. Yo le estoy diciendo que... No, Tache, pero la idea es que hagamos paz, no que le tires de esa manera, brother. No, es que este Spotify no es mío. O sea, un Spotify... O sea, tu club de fans tiene más oyentes que Herrera. Eso estás tratando de decir. No, no, yo no sé nada. Yo estoy diciendo que yo no tengo Spotify, que es Spotify falso, que alguien lo creó. Pero la canción y todo, él me dio permiso de usar la pista. Él dijo que la usara. Mira, mira, acabo de poner otro tuit. Herrera, gamba, rabaja, muerte, kill. Hacen actos diabólicos, pero hablan de lo bíblico. Acabo de poner eso. No. Yo no sé, bro. Dígale, Herrera, que decirte así, por favor, oficial, más día mismo. No, bro, tranquilo. Él ya no le gusta a ella. Eso ya es lirical, Jotache. Eso ya estamos hablando de lírica, ¿me entiende? Eso ya es musical. Claro, eso es musicalmente. Pero no, Herrera, no me da ni ver. No, 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 Jotache. Pero tampoco me vamos a poner a tirar aquí, bro. Yo vine aquí es como arreglar los problemas, ¿me entiende? No, no, se va a formar un problema aquí y yo vengo a arreglar los problemas y ustedes van a generar un problema. No, yo no estoy provocando. Yo te estoy diciendo lo que Herrera dice, lo que hace y ya. Trato de arreglar. No, ¿sabes qué? Vamos a ignorar eso. Si Herrera te tira, pues conste que yo te avisé como amigo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Listo, ya, solo te voy a decir eso. No, pero Herrera no me tiran. Ah, bueno, entonces ahí está bien. Ahí estás poniendo unos tweets. No, pero es una cuenta de fan de Herrera. No, no, no. Acabo de poner otro. ¿Y ahora qué puto? No, es que Jotache más olvidado que Michael Jackson. Uy, brother, no, no, se marica, métete a la cuenta para que no estoy jodiendo, brother. Estamos aquí activos. Jotache es olvidado. Pero se siente bueno que los viven a uno, ¿no? No sé, no he sentido eso nunca. Bueno, pero es una... A veces pasada de los viven lo mejor porque uno descansa. Ok, ahí es. Bueno, Jotache, sos oro. Listo, la buena. Bien, Jotache, la resurrección, bendición. Dale, pues, Jotache, Dios lo bendiga. Bendiciones. Parse, qué vuelta que nosotros estemos presenciando esta pelea de estas dos personas en vivo y en directo. Pero bueno, antes de acabar esto, ¿quedan constancia que nosotros quisimos arreglar el problema o no? Pache, a mí no me vayan a meter en ningún problema, que a mí no me vayan a decir ninguna huevonada, de qué hueves, de team, todos aquí somos conscientes de que nosotros queríamos arreglar esto porque no nos gustan esas tiraderas, pa. Y todos somos conscientes del tuit de Jotache, de como Jotache en vivo quedó grabado, como dijo Jotache, como dijo, Herrera no me llega a mí. ¿Se escuchó, cierto? Y antes de eso, vimos, como había puesto, que las granolas se vendían más que sus discos. Sí. Sí. Sí.